bueno nos han pedido una tarta un poco especial nos han dicho que tenía que ser una tarta vamos a decirlo así un pelín hortera y este es el montaje estos dos pisos son falsos este es el montaje que hemos hecho en la parte de abajo veis la tarta la pondremos con fuente y todo le hemos puesto una fuente esta fuente la alquilamos que es le hemos tenido el agua un poco de rosa pues esta tarta lleva luego cuatro pisos encima de verdad queréis ver el final